Amigos y amigas, muy buenas a todos. Quería decirles una cosa. Lo que sucede es que... Voy a ser honesto con todos ustedes. Lo que pasa es que los capítulos llegan hasta un punto no más, porque la autora dejó de escribir desde el año 2003. Entonces nos dimos cuenta que quedaron muchas partecitas que no fueron conclusas. Entonces, una autora, anexa, y que quiso dejar su identidad en el anonimato, ella está elaborando los capítulos que hacen falta. ¿Podría quedarse con Terry? ¿O podría quedarse con Anthony? Ya, la historia no puede tener el final que todos intuimos. Entonces, todo queda a puertas abiertas. Y aquí va. Este sería el capítulo... El pasado regresa. Capítulo 28. En otra parte, en el jardín de una majestuosa mansión ubicada en la provincia di Como, Lombardi, Italia. Un joven de ojos grises irradiaba felicidad. Desayunaba amenamente. Acompañándolo, se encontraba su madre, Patricia de Angelo. Ella, sin duda alguna, era una hermosa mujer de rasgos finos, desblanca, mejillas rosadas y cabellos castaños ondulados que le caían en bucles hacia la cintura. Alguien más se les unió. Lucas de Angelo. Enseguida, Pietro Comen. Hermano, qué alegría que tomes un descanso para desayunar con nosotros. Desde que llegué, has estado muy ocupado. Ya sé, Pietro. Ya sé. Como entenderás, ser el único que ve los asuntos de la familia lleva tiempo a veces más del que quisiera. Perdón, soy un desconsiderado, hermano, pero ahora que regrese prometo que te ayudaré en todo. ¿Cómo lamento tanto no haber podido despedirme de mi padre a pesar de todo lo sucedido? Lo quería mucho. Comentó Pietro con un aire de melancolía en su voz. Flashback Un año antes del regreso de Pietro, su padre Octavio de Angelo había fallecido dejando a Lucas a cargo de la familia y haciéndolo guardar la promesa que si algún día Pietro regresaba a su hogar, él le diría que su padre lo perdonó por irse de ese modo y que estuvo mal tratar de obligarlo a ser quien no quería ser. No podía ser que al fin entendió que Pietro era un alma libre muy diferente a él en carácter pero no por eso menos honorable y que sabía que algún día Pietro tomaría sus responsabilidades y pondría el nombre de la familia D'Angelo en lo alto al igual que Lucas lo hacía tal vez de un modo diferente porque sabía quién Pietro jamás sería abogado como ellos. la melancolía se apoderó también de Patricia al recordar a su amado esposo padre de sus dos bellos hijos pero tan solo fueron unos instantes porque definitivamente la mujer irradiaba una felicidad que hace mucho tiempo no se veía en aquel lugar. Después de un rico desayuno y de también conversar unos momentos con su madre y su hermano Lucas se levantó disculpándose por tener que irse tan pronto pero antes de que se retirara Pietro dijo con voz de emoción Lucas no olvides tener lista tu maleta salimos mañana a primera hora nos vamos para Chicago ¿cómo podría olvidarlo Pietro si todos los días en vez de saludarme casi casi me dices alisa tu maleta hermano la risa no se pudieron evitar y sin más Lucas le dio un beso a su madre se despidió de su hermano y se retiró el resto del día Pietro lo pasaría con su madre él arreglando el jardín mientras ella lo observaba y por ratos conversaban de todo lo sucedido en tantos años de no verse Chicago muy temprano 5 y 30 am Anthony y Candy sin quererlo se habían quedado dormidos y solo fue el tocar insistente de la puerta de la biblioteca el que sacó Anthony de sus bellos sueños donde amaba una vez más a su dulce Candy despertó notando donde se encontraba y que circunstancias lo habían sorprendido se apresuró a despertar a Candy y en una voz muy baja le dijo que se escondiera lo mejor posible al mismo tiempo peleaba con su camisa y pantalones apresurando se vistió y encaminó hasta la puerta volteó corroborando que Candy ya no estuviera en esa situación comprometedora una vez confirmado esto abrió la puerta topándose de frente con nadie menos que con el tío William Albert exclamó Anthony con un tono de preocupación y la mirada llena de sorpresa Anthony ¿qué haces aquí? además pareces extrañado y créeme extraño que es encontrarte durmiendo en la biblioteca ¿acaso sucedió algo que yo no sepa? el menor de los rubios se apresuró a decir no nada solo me quedé dormido estaba leyendo un libro no lograba dormir así que decidí bajar y este fue el resultado bueno siento así solo procura irte pronto a tu alcoba si no deseas que la tía abuela se ponga el grito en el cielo comentó Albert con un tono de risa travias y sin más se dispuso a buscar en el escritorio unos documentos y se despidió de su sobrino diciéndole ¿me harías el favor de avisar a Candy que regreso por la tarde? me ha salido un imprevisto no planeado y había quedado con ella para desayunar tal vez se preocupe esto era una mentira pero Albert aún no podía decirle a su sobrino la verdadera razón el mensaje era para Patty y el rubio sabían bien que Candy acertaría en explicarle a Patty el porqué de la ausencia apenas se escuchó al cerrar la puerta una nerviosa rubia salió detrás de una gran cortina dio un respiro profundo y miró asomado a Anthony apenas le sostuvo la mirada unos segundos ya que no pudo evitar sonrojarse al recordar todo lo vivido unas horas antes al ver esta reacción Anthony se apresuró a tomarla tiernamente por la cara y decirle con amor mi dulce Candy mi amada eres lo mejor que pudiera haberme pasado en esta u otra vida no sientas pena conmigo yo no puedo esperar para gritar al mundo cuánto te amo sin decir más dio dos pasos atrás se hincó delante de Candy y se quitó el anillo que traía puesto seguido tomó tiernamente la mano de su amada y miró a los ojos y le dijo Candy Wayandry te amo y no puedo imaginarme una vida sin ti a mi lado sin regalarte mi amor cada día este hombre se muere de amor por tu persona y te juro que sola solemnemente vivirá para hacerte feliz dime si me harás el honor de ser mi esposa Candy se sintió inmensamente feliz nerviosa sonrojada tenía mil y un sentimientos juntos pero si de algo estaba segura es que sin importar nada más quería pasar el resto de su vida al lado de Anthony Brower su único amor así que pensarlo demasiado contestó sí Anthony nada me haría más feliz en este mundo se abrazaron y se dieron un tierno beso que pronto se volvió apasionado era tanto el tiempo reprimiendo sus sentimientos que ya no podían seguir ocultándoselos se mantuvieron así por largo momento y se pararon inquietos ambos sabían que debían irse a sus respectivas habitaciones si no querían buscarse un problema mayor pronto salieron de la biblioteca se apresuraron a irse a sus habitaciones los dos lucían radiantes y felices Candy una vez en su cuarto se acostó en su cama y prontamente cayó en un sueño profundo Anthony por su lado se acostó pero al notar que no podría dormir de tan feliz que se sentía decidió darse un baño y bajar a trabajar en su jardín ya eran las siete de la mañana cuando Patty abrió sus ojos y su primer pensamiento fue dirigido hacia su bello ángel rubio se sentía tan feliz y dichosa por tenerlo al lado suyo ese hombre era casi como un sueño se dispuso a darse un baño y luego bajar a desayunar esperando por poder toparse con su amor pero al entrar al comedor solo encontró a la implacable tría abuela del rey desayunando puntual como era su costumbre Patty saludó cordialmente buenos días tenga usted señora Elroy la dama contestó buenos días Patricia un gusto compartir la mesa contigo la chica sintió con una sonrisa y se sentó a esperar su desayuno al pasar unos minutos se les unió un archi muy elegante y sonriente acompañando por Stirl que se notaba ligeramente nervioso y pensativo buenos días tía abuela dijeron al unisono buen día Patricia comentaron antes de tomar su lugar en la mesa las dos damas contestaron con una sonrisa y asintiendo la cabeza el desayuno transcurría algo tenso para Patty así que al finalizar se excusó diciendo que se sentía mal y subió a su habitación Archie por su parte se desvió de su tía abuela y Stirl comentando que iría a visitar a Annie Broward su adorada damita Stirl sin pensarlo mucho se dirigió hacia la habitación de Patty y se dijo a sí mismo que por fin lo haría con ella sin importar nada más ya que desde que volvió a verla la sentía rara tensa y sabía bien qué era ella estaba tratando de evitarlo lo que no sabía era el motivo él pensaba que era por el dolor que aún le causaba su separación y no soportaba sentirse tan patán tocó la puerta seis veces antes de que Patricia se decidiera abrir ella pudo ver a un estir algo nervioso que le preguntaba si podía hablar ¿puedo pasar? él quería hablar con ella un momento Patty sin más salida o excusa le dijo que pasara y se sentaron de frente a hablar estir empezó a hablar preguntándole a Patty qué sucedía si aún le era muy incómodo verlo y explicándole que él lo último que seaba era seguirle lastimando Patty se quedó callado un momento pero en un raro arranque de valor que inútilmente le daban muy seguido le soltó de una a estir lo que tenía mal que ella se sentía que él quería aún algo con ella y eso le daba miedo porque tampoco deseaba lastimarlo afirmándole que a pesar de todo lo sucedido tiempo atrás entre ellos ella lo apreciaba mucho y no quería perder su amistad y le explicó que ella tenía una relación nueva en su vida pero sin decirle aún de quién de quién se trataba estir la miró sorprendido no conocía ese lado audaz de Patty pero con esa sonrisa que lo caracterizaba una sonrisa llena de eterna paz y amistad abrazó a Patty y le dijo que si bien él aún sentía algo muy fuerte por ella él comprendía que él fue el que decidió hacerse a un lado y aceptaba el riesgo de perderla así que le deseó lo mejor a Patty diciéndole que esperaba que ese nuevo hombre en su vida supiera hacerla feliz y que siempre podía contar con él como un amigo se despidió de ella y salió de la habitación Patty aún no lograba conectar su mente con la realidad pero poco a poco sintió que un enorme peso se le quitaba de encima y si bien aún faltaba decirle al resto de la familia a Andrea acerca de su relación con Albert sentir que la persona que más le preocupaba lastimar logró entenderla y aceptar que rehiciera su vida le dio un descanso y alegría a su corazón y pensó que al fin podría decirle a la familia de su bello ángel rubio sin miedo de romper un corazón Mansión Ligan era hora del almuerzo y una chica de cabellos cobrizos y señor fruncido discutía acaloradamente con su mamá los gritos y reclamos se estaban volviendo habituales en aquella mansión Elisa Ligan una vez más le reclamaba a su madre lo infeliz y desdichada que se sentía gracias a ella y su madre respondían con tono de seco y serio que algún día se lo agradecería que dejara de llorar y que pronto tendrían que ir a un hermoso vestido de nuevo para recibir a los D'Angelo ellos llegarían en unos días para pedir su mano en matrimonio así que deja de pensar en tonterías sin sentido alguno Elisa exclamó su madre pronto serás una mujer felizmente casada con alguien de tu posición social y que si te merece Elisa no pudo más y se echó a correr a su habitación llorando ella ya no era la chica mala y fría sin sentimientos de antes Pietro había hecho cambiar en eso ella se encerró en su cuarto y reflexionó lo que sería su vida si su madre decidía casarla con Lucas D'Angelo tomó una decisión se alistó y se dirigió a la mansión Andri Bueno amigas y amigas este es el capítulo que creó un autor que quiso quedarse como incógnito una identidad oculta quiso en el anonimato entonces desde aquí le digo a esa persona pues que gracias que no tiene ningún error me parece que está perdiendo perfecta la redacción la historia está muy chévere claro que es la continuación de todo lo que ha pasado no puedo decir mucho porque obviamente sería darles spoilers entonces no puedo contar qué es lo que ha pasado en realidad la ortografía y demás pues es cosa que se puede arreglar todos tenemos errores y defectos pero la meta es superarnos y aquí vamos para adelante muchas felicidades por el capítulo y espero que continúe para que podamos saber qué sucede más adelante un fuerte abrazo un fuerte abrazo un fuerte abrazo